Gran concierto en la Sociedad Filarmónica de Oviedo, acaba de terminar. Un dúo formado por Leonardo González, violín, violinista, de Madrid, 17 años, y por Ana Mirakian, pianista, acompañante, digamos, profesional, es profesora de acompañamiento en la Reina Sociedad de Madrid, la Cátedra Telefónica, bueno, ya una profesional consagrada. Bueno, pues un gran concierto ofrecieron en la Sociedad Filarmónica de Oviedo, el concierto 2028 de la Sociedad, más de un siglo, un siglo largo, 2028 conciertos, ha ofrecido la principal institución cultural asturiana, no solo musical, sino cultural en general. Tocaron primero la sonata número 5 de Beethoven, tan conocida, tan bonita, y la segunda parte, la sonata número 2 de Brahms, también excelente, si cabe mejor, ¿no? Y para cerrar la primera parte, el violinista, Leonardo González, tocó la Paganiniana de Milstein, el violinista, el legendario violinista Milstein, compositor también, compuso esta obra, Paganiniana, que al nombre lo dice todo, el título, es siguiendo a Paganini, por lo tanto, difícil, endiablada la obra, la pieza, y la tocó magníficamente, 17 años. La Sociedad Filarmónica es una institución admirable y encima está sacando, dando oportunidades a jóvenes valores, que se puede decir que están consagrados ya, con 17 años, es increíble, ¿no? Así que fue una noche magnífica, y como diría la gente conspicuos del ayuntamiento de Oviedo, pues nada, cosa de burgueses aburridos de Oviedo. Gracias. Gracias. Gracias.